1, 2, 3, 4... Sí, sí, sí. ¿Estás lista? Se puede editar, ¿no? Sí, 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 sí. Esto es. La grabando ya. Quiero darles las buenas tardes, la bienvenida a Call Speaking Academy, nuestra Academia de Comunicación. Call Speaking Academy va mucho más allá de perder el miedo a exponerse, a hablar en público. Y es normal, yo creo que mucha gente hablar en público es un ejercicio que les expone, que ahí salen los miedos socialmente construidos como miedo al rechazo, miedo al que dirán, miedo al fracaso, miedo al ridículo. Pero nosotros vamos más allá de eso, es un ejercicio de empoderamiento personal. Son cuatro días de inmersión total en un salón donde hay experiencia. Tengo que decir que ha sido un grupo maravillosamente sensible. Un grupo de seis países representados de nuestra región, Latinoamérica, que han traído sus historias, su cultura, su cohesión, su disposición, además, de estar disponibles. De decirle al otro, tú me importas. Y eso me ha llenado de energía. Son días largos, más de doce horas en el salón, haciendo actividades dinámicas, preparando el discurso, trabajando emocionalmente. Qué saco yo de mi propia historia de vida para universalizar, enganchar y girar y hacerla la historia de mi audiencia. Son procesos muy profundos y este grupo realmente ha mantenido una disciplina, un compromiso, una cohesión, una generosidad amorosa. Confirma Entender y hablar en público de un punto de vista más interno, internalizando el conocimiento de una manera diferente... como nadie nunca lo ha podido hacer. Pude controlar mis nervios, eso es lo que más he logrado aquí, controlar mis nervios. En una sola palabra me siento bendecida. Me he vuelto a reconectar con un Ricardo Hernández que internamente sufre una batalla de lo saco, lo hago. Estoy aquí para aprender desde el corazón y desde el amor. Saber comunicarme eficazmente. Llegar a ser esa persona que se conecta con los otros desde una naturalidad y espontaneidad. Totalmente enganchada con la tribu Ismael Cala. La confianza de hablar en público, tener un mapa mental de las pautas que tenía que dar, eso es algo que ya lo estoy aprendiendo y estoy trabajando en eso. Lo que me quiero es preparar para ese momento, para que nunca haya una barrera entre mis hijos y yo. Creer en mí, la confianza en mí. Aquí estoy, no me arrepiento y creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Espectacular, espectacular, me he sentido súper bien. Y mi vida en estos tres días a cambiar radicalmente. Este fue solo el inicio. Nosotros en estos cuatro días tuvimos nada más nuestra primera cita. El enamoramiento con el potencial que tienes dentro. Pero te toca a ti ahora hacer el trabajo. Y tú tienes todo el potencial para ser una gran líder, un gran líder. Espero verte en nivel 2. Líderes de alto impacto, guerreros espirituales, agentes de cambio para Latinoamérica y el mundo. Los estudiantes de Cal Speaking Academy, ¡sexta promoción! ¡Bien!